Hola Tadeo, soy Aura García, asistente de Comunicaciones del Autadeo Caribe y quería contarles que hoy estamos desde el buque ARC 20 de Julio para contarles sobre la tercera expedición científica de Colombia en la Antártida, donde el Autadeo tuvo una excelente participación gracias al investigador Andrés Franco. Las expediciones antárticas tienen un objeto multidisciplinario y es tratar de recopilar información física, química, biológica e incluso geológica del continente antártico, que se considera como la biblioteca mundial de los océanos, ya que allí confluyen todas las masas de agua del mundo, como también es un foco de una muy alta biodiversidad marina, tanto de vertebrados como de invertebrados marinos, por lo cual la ampliación del conocimiento en estas áreas es muy importante para las ciencias marinas del mundo. Así pues, los objetivos fueron centrados a eso, a ampliar conocimiento y están enmarcados dentro del Tratado Antártico Internacional y asimismo dentro de un esquema que llamamos el Programa Antártico Colombiano, que está diseñado por 25 años para el estudio de diferentes temas que son importantes para el país. La Universidad Jorge Tadolosano en esta expedición participó con un proyecto que estudia las comunidades que son la fuente de alimento en las aguas, que se llama el fitoplanto, y otras comunidades que tienen la capacidad de distribuir ese alimento que forman estos microvegetales que se llaman el sodoplanto. Fue un proyecto entre la Universidad, el INBEMAR y la empresa Acuaviósfera, donde tomamos muestras no solamente en la Antártica, sino a lo largo de todo el Océano Pacífico, con el fin también de establecer conectividades entre aguas tropicales y aguas frías. Bueno, realmente es una experiencia de vida, es un crucero oceanográfico que te pone a prueba no solamente tus conocimientos, sino tu aspecto físico, psicológico, moral y realmente te permite experimentar vivencias únicas, como la inmensidad de la naturaleza, lo hermoso de los paisajes, algunos que sabemos no nunca han sido tocados por el hombre, pero también te enseña a tener una hermandad muy grande como lo fue este buque, donde tanto oficiales como civiles trabajaron como una sola familia para la consecución de los objetivos científicos, entonces también es una vivencia de familia y de generación de lazos que estoy seguro nunca va a perder uno por el resto de la vida. Todas las muestras que recopilamos van a estar enfocadas para el desarrollo de tesis de pregrado y de posgrado en todos nuestros programas de ciencias marinas de la Tadeo, de hecho ya lanzamos el viernes pasado la convocatoria abierta para desarrollar estas investigaciones cuyos resultados preliminares esperamos tener a final de este año y hacia el 2018 y 2019 ya los resultados finales especialmente en las tesis de maestría en ciencias marinas y del doctorado de ciencias del mar de nuestra universidad. Gracias. 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 Gracias.